no sinceramente que el lente dice hay la que aparece un valero valero la vida difícil es que yo ve a ver estos soles que hacen últimamente y uno sin ni uno pero sin ni uno ni de aposta ni para un boli no la vida muy difícil la vida está muy difícil la verdad ay diosito yo tantas bendiciones que te pedí a hoy me manda de jeta ay diosito yo aguantando sin trabajo y me manda esta bendición yo te pedía tantas bendiciones pero no era esta yo tengo que llegar acá aguante porque yo aguantando yo estoy aguantando y viene va para aguantar más que mí porque yo me aguanto muy poquito ay dios mío señor esta bendición no era diosito bien bien y usted no lo puedo cerrar y no darme yo le digo bien porque ya la costumbre porque sinceramente que el vaso que yo todos los días me piden de la bendición y la bendición que me manda a mí es que me lo va a mandar no es que claro yo sí yo sí sabía porque usted hay un de esa botea cura pago era pago ahora yo si me imaginé vea que usted debe y lo peor o sea que lo bueno no sé si lo peor o lo mejor pero bien es una fecha buena para que usted vea los breos los breos la hora se espelotea claro y viene y sale esta muchacha con estas cosas ay no oye yo es que yo pidiendo la bendición que me manda a quito usted sabe lo que uno necesita y viene y va a ver la bendición uno no puede estar pidiendo ya mucho porque a veces le llega lo que uno no pide yo le dije bueno vienes con el cemento pagamos para quito y chocó a usar los zampachos pero usted con esto que está aquí usted para no puede ir y yo para dónde voy a ir yo aquí siempre donde me caen y siempre donde tengo que ahorrármelo no 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 usted se perdió la rumba en chocó yo oye yo creo que está eso allá hombre que está bueno vea 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 usted perdese eso y yo me imaginaba ya que pues claro pues imagínese usted hombre pero ahora tiene que estar tucu 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 usted para no puede ir ahora tengo que estar tucu tucu con una pala porque aquí es donde me he trabajado yo contigo yo estoy echando de mento Juansemento si usted sabe que ya no está viviendo para el hombre para que se le echó adentro yo que sabía muchachos y que tenía una rumba que le ponen aquí esa pila si esa pila que usted con el agua ganó de agua y eso se mueve ay yo eso no eso no lo compré el año ya mucha que la tira de ping con que fue el cuadro con cosa que vea ya la quiere cargar para que usted vea pues ahí se envaló ella no le iba a salir el diciembre y le envaló usted el champacho claro ya mejora todo y voy a ir saliendo porque voy a buscar ¿qué hace? porque aquí estamos ya cien pesos me cayeron al principio tengo que ir ahorrando yo sí, yo sí, yo sí estoy quebrantado yo porque la vida, yo no sé cómo la gente dice ay la vida no es un valero o es como un valero va a ver ah usted ve porque a mí se me hace difícil ¿qué va a entrar uno ahí? es difícil ve a ver ¿cuál es suyo? para que mi muerte mi muerte que yo tengo eso va a decir que soy yo no señor ay ay dios mío ¿por qué? ¿por qué yo sí? el cuento como que va a ser así le meto huele a 20 uñas y ajenas y completica es que se ha utilizado curado es algo que ya oye manito oye manito oye manito oye manito